Y las redes sociales se siguen moviendo con intensidad a propósito de los resultados de las elecciones legislativas. ¿Qué se comenta a esta hora? Se lo preguntamos a Claudia Leonor Vesga, nuestra editora digital. Buenas tardes, Claudia. Juan Diego, muy buenas tardes. Las redes sociales marcaron sin duda su territorio en estas elecciones legislativas. Ayer Colombia decidió, hoy siguen ejerciendo otro derecho, el de la libre expresión. Miremos de inmediato lo que opinan los ciudadanos. Víctor Solano nos dice, los resultados del Mira confirman que la reputación se vio seriamente afectada a pesar de que se creía que tenía votos cautivos con fe. Mientras que Natalia Moreno opina, aquellos que no votaron no tienen derecho de reprochar los resultados de estas elecciones. Ahora, aguantar la mala decisión de otros. Mariana Herzogin nos dice, de todas las cifras de las elecciones, la que da pavor es la de dos millones de votos nulos. Ahí está el detalle fino, el problema estructural. Mientras que Esteban Gómez nos comenta, perdimos todos. Otra vez para política y narcopolítica serán los protagonistas en el Congreso de Colombia. ¡Qué vergüenza! Y uno más para terminar, miren ustedes el de Antonio Navarro. El resultado de la votación al Senado demuestra que Navarro cogea, pero llega. Así se manifiesta en las redes sociales hoy.